Música Ahorita estamos peleando La campeona de la raza Gran campeona Música 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 y la otra y 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 sin duda y desafortunadamente la ganadora no tiene que ser sino una y vamos volteando la mirada sin duda alguna hacia las vacas varillas las vacas que hoy nos demuestran ser una realidad con el sistema mamario que nos demuestran la funcionalidad y la productividad y tenemos al final de la competencia dos extraordinarias vacas dos vacas de muy buena caracterización racial dos vacas de buena longitud dos vacas de muy buen desplazamiento y con muy bonito sistema mamario una vaca primer parto y la vaca que se encuentra atrás una vaca que está actualmente llevando su cuarta lactancia y y empezamos a ver sin duda alguna diferencias importantes dentro de la estructura de los animales que nos van marcando la diferencia para el gran campeonato de una tenemos en la vaca número 33 una vaca que sin duda su mayor al triunfo en la conformación de su sistema mamario una vaca de buena longitud una vaca de de muy buen desplazamiento pero tenemos una contrincante que es la vaca que se encuentra aquí en la parte de atrás una vaca que además de tener una ubre funcional y productiva tiene una gran estructura hay varias cosas que la empiezan a diferenciar la amplitud a nivel del pecho esta vaca tiene una gran amplitud a nivel del pecho cuando la comparamos con la vaca número 33 a tu vaca cuando la vemos de lado la forma como crecen las primeras hacia las últimas cosillas esta vaca no se de punto es una vaca que crece pero no tiene la misma capacidad el mismo arco de costiñas que tiene la vaca ocupada aquí con el número 40 la longitud de la misma manera encontramos en esta vaca una vaca de mucha más longitud mucha más estructura como lo dije al principio de la competencia cuando la vemos caminar dos vacas que a mi manera de decir están en igualdad de condiciones unas vacas que se desplazan muy bien tanto en sus aplomos anteriores como posteriores pero hablemos de la ubre una ubre en la vaca número 33 que desde que salió a su competencia individual lo dijimos una ubre de muy buen piso de muy buena irrigación de muy buen ligamento anterior y una buena ubre posterior con un muy buen ligamento central pero cuando evaluamos la vaca encontramos en la parte de atrás una vaca con cuatro lactancias y aún el piso de su ubre arriba de la línea del corbejón con muy buena posición a nivel de sus pezones y cuando evaluamos la ubre posterior también una ubre ancha con un ligamento central evidente que es capaz de dividir la ubre posterior como lo hace en la vaca también en el número 33 dos vacas muy cercanas muy cercanas sobre todo en el sistema mamario pero no podemos desconocer que hoy la estructura que deben conservar las vacas que trabajan en el trópico que trabajan en el pastoreo deben ser vacas de muy buen peso de buena capacidad y de muy buena longitud por eso la gran campeona en la tarde de hoy trabaja con el número dos número 40 podio número 33 ingresa a pista número 39 para el gran campeonato reservado entra la que hace el segundo puesto a la gran campeona una entra como lo hemos dicho también en cada una de las estrategias individuales que se encuentran vacas secas que se encuentran definitivamente desde ventaja porque hoy la realidad a nivel de la ubre de la funcionalidad y de la fertilidad juega un papel muy importante nos queda sin duda en la pista de juzgamiento la vaca que más de cerca le sigue a la gran campeona y es la vaca con el número 33 para ella con mucho gusto el gran campeonato reservado una vaca funcional de un extraordinario sistema mamavario pero que hoy como lo dije en la explicación de la gran campeona no se de puntos a nivel de estructura de capacidad a nivel de su pecho capacidad a nivel de arco de sus cosillas una vaca joven que está haciendo su primer infarto con una extraordinaria y con mucho gusto para ella el gran campeonato reservado natal para la número cual está 54 sobre 4 30 creador alfonso cruz expositor hacienda la margarita representante iliana teresa montracó país el salvador creador creador expositores pueden pasar a la premiación en la ruta de la manera que